Existe en 3D Max una herramienta muy interesante que se llama Slice, la cual nos va a permitir hacer cortes o plantas renderizadas, así que es bien importante poder utilizarla para generar este tipo de planos, plantas renderizadas así, de esta manera, o este otro tipo de plantas, entonces es bien importante utilizarlo, vamos a generar aquí un espacio para poder ver el ejercicio, voy a hacer un plane, aquí le voy a dar modify y voy a ponerle 5 por 8 metros, ahí está, es un área grande, voy a hacer unos muros con box, en este caso con el OSNAP activado, aquí en el clic derecho para activar vertex y doy clic sostenido de aquí hasta acá y levanto, le doy modify y le voy a poner en lugar de 0 de espesor, punto 15, voy a hacer exactamente lo mismo para acá, genero este muro, crear box de aquí hasta acá, altura, ya la puedo definir desde aquí, modify y aquí puedo ponerle punto 15 de espesor, voy a hacer los otros muros, aquí un clic sostenido de aquí a acá, levanto modify y punto 15 de espesor y termino poniendo mi otro muro aquí, mando crear geometría box, clic sostenido de aquí a acá, levanto modify punto 15 de espesor, esto es para que ustedes vean como se va a generar un corte o una planta renderizado, entonces le damos box, clic sostenido de aquí a acá y levanto, entonces ahí tenemos ya nuestro espacio y tú quieres cortar esta escena para hacer una planta renderizado o un corte renderizado, aquí le voy a poner un section render para que vean como se hace, o que es de lo que estamos hablando, para generar este tipo de cortes en render de un proyecto, así que es muy importante poder hacerlo, saber cómo se pueden generar, porque en una presentación pues queda bastante, bastante bien cuando elaboras este parte, entonces seleccionamos todo, todo el proyecto, aquí está, seleccionamos otra, hay que tratar como una recomendación de que los muebles no los seleccionemos, porque si no, cuando los cortes se pueden ver huecos y cosas por el estilo en los muebles, entonces creo que primero mejor hacer corte con puros muros, pisos, cubiertas, escaleras, puertas, ventanas, seleccionamos todo, ahí está, en este caso no tenemos muebles, le doy modify, modify list y sacamos el comando slice, aquí buscamos, si nos damos cuenta en la S, slice, y yo tengo la posibilidad de ponerle aquí remove top y se borra todo lo que hay debajo de este plano naranja, vean, ahí está, si yo quisiera mover este plano naranja, tengo que activarlo dándole un clic al símbolo de más que aparece aquí y activando el slide plane, entonces ahí puedo subirlo y vean cómo aparece el proyecto, ahora me preguntarán, bueno, esto es en planta renderizada, ahí tiras un render en planta, pero cómo tiraríamos entonces un render en corte, pues simplemente hay que rotar, activando aquí mi ángulo de snap, este ángulo rotamos con select and rotate y vamos a ir rotando nuestro corte, y de esta manera nosotros tenemos por ahí ya el corte renderizado para que tú puedas tirar tu render ya ahí en planta, así que es muy útil, como les decía, para hacer este tipo de render y pues podemos hacer plantas renderizadas o cortes renderizados, el comando se llama slice, si ya tú en este caso ya no lo quieres, pues puedes darle un clic o apagar el foco, prenderlo y ya se borra y regresa a la normalidad, entonces esto también se puede generar en animación y en video o en recorridos virtuales por ahí, está muy padre porque tú puedes decir, bueno, sabes qué, en este caso voy a rotar el plane, el slice plane, fíjense cómo si no tengo activado este se rota todo el objeto, el slice plane lo roto, desaparezco el proyecto y viéndolo en animación, activando el auto key, y puedo yo hacer que el proyecto aparezca y vean en un video, va apareciendo todo el proyecto, esto lo van a ver más en el tema de animación, pero pues aquí es una pequeña probadita de lo que se puede llegar a hacer con el comando slide, entonces por ahí hay un video en YouTube del estadio del Atlético de Madrid, donde hace una animación con el comando slide, miren, vamos a ver estadio para que veamos esa animación del comando slide, Madrid estadio, vamos a ver aquí, vamos a verlo, entonces en la remodelación, a ver si se nos ponen aquí, aquí, no gusta el video atlético, a ver si se abre, y que sea este, sí, sí es este, vamos a, vean, como lo voy a adelantar un poco, ahí está el estadio, se está presentando, esto no ha tenido slice todavía, pero el proyecto está completo, nada más que no lo estás viendo aquí, entonces ahorita voy a empezar a hacer el slice, y mira, tú no estás viendo el estadio, pero aquí con el slice en las gradas, puedes empezar a rotar, y mira lo que va a suceder, empieza a generarse todo el proyecto, por ahí se ve que si estaba, simplemente que estaba escondido y tenía aplicado un comando slide, así que es importante, vean como esto es muy parecido a esto que va apareciendo todo el proyecto, esperemos que les guste este comando slide, es muy muy útil, y que lo aprovechen. Gracias. 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 Gracias.